Hola, buenas tardes, ¿cómo está mi gente linda, mi gente hermosa? Solo quería decirles algo, a las 8 de la noche voy a subir un videíto que es el video del sorteo que se va a llamar sorteo a la antigua porque la voy a hacer con papelitos para que ya no haya ningún problema. Así que cuando sea el video, los primeros 20 comentarios los voy a anotar en un papelito y se los voy a grabar y todo y los voy a echar en algún vasito o algo y la primera que salga va a ser la ganadora. Si me quieren dejar ahí una frase bonita, yo había pedido 5 frases de las que yo digo pero creo que son muchas, con solo que me dejen una frase de las que yo digo, de las que ustedes ya saben y pues que estén suscritos obviamente a mi canal pues la primera persona que salga va a ser la ganadora ya para que esa bolsa se vaya pronto y la puedan disfrutar. Así que los espero a las 8 de la noche. Muchas gracias.